¡Cadaaa! 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 Mira que está ahí. Ahí está el papo. Bueno, estamos aquí. Ya tú sabes. Mira ahí. Mira que bonita. Mira para allá. La cárcel. Los asociados, los asociados de la maldición, papita. Mira aquí. Mira que bonita la cárcel. Para que caigas ahí. Mira. Mira. Parece una pendejada de otro mundo. Mira para allá. También esta noche el circo de la vega. El Jiménez. Creo que tiene el Jiménez por ahí. La fábrica de cartón. Mira para allá. La mejor cobertura. Eso es un canteteno. ¿Un qué? Un canteteno. Mira para allá. Que bonito está el día. Mira. Ahí está papito. Estamos pasando ahora mismo. Fuera. ¡Chimichurri! Ya viste. Comer para Carolina. Buscar a Chapo. Ya tú sabes. Seguir maquinando por ir para abajo. No. 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 No lo viste. No lo viste. No lo viste. No. Bueno aquí ya tú sabes. Papá. Me viste. No.